de la tarde de este martes en los exteriores de la casa Benjamín Carrión en el norte de Quito, a la espera de una respuesta. Allí fueron convocados los dirigentes de las treinta y dos cooperativas que sí están trabajando y también aquellos que decidieron paralizar sus actividades desde lunes. Ya durante la reunión los dirigentes de las compañías que decidieron plegar al paro expresaron su preocupación no solo por el incremento de los combustibles sino también por el concurso de frecuencias e hicieron tres pedidos puntuales eliminar los concursos públicos para otorgar rutas y frecuencias, revisar los índices de calidad que exige la ordenanza para incrementar la tarifa del pasaje y finalmente incrementar de forma inmediata la tarifa a treinta y cinco centavos para todos los transportistas. Señor alcalde manifiesta que no es competencia de él sino del consejo, entonces tendremos que dirigirnos al consejo. Nosotros estamos es sentándonos con cada uno de ellos para poder dar soluciones en los que se necesita. Todo podemos ceder menos la calidad del servicio del transporte público. Tras más de una hora de acalorada sesión no se llegó a ningún acuerdo. No hay una respuesta contundente y eso preocupa, no se está dando la debida atención al sector. Nosotros queremos prácticamente avanzar pero está invitando a continuar en las mesas. Sin embargo los transportistas dicen que confían en los ofrecimientos del alcalde y por ello depondrán la medida. Este miércoles entonces sí habrá transporte público en la capital. en Quito, Belén Merizal de veinticuatro horas.